Vamos a trabajar juntos para mejorar los problemas del medio ambiente. Le ponemos la carta a ver qué nos dice. Vale, ¿tendemos claro lo que tenemos que buscar? Hace tres años hemos adoptado la neurodidáctica, que pretende optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje basándonos en los últimos conocimientos del funcionamiento del cerebro. ¡Hacen cosquillitas! Sí, a la vez estamos aprendiendo y divirtiéndonos. Entonces, esto es lo más sencillo. Entonces, en cuanto las tengas, las tenemos. ¿Qué haces, Matilde? Estás pintando las posturas. Estás pintando las posturas, bien. En este momento lo que estamos haciendo es creando el proyecto LOVA, la ópera como vehículo de aprendizaje, que aquí en el colegio lo hacemos en inglés. Para mí lo más importante es que es aprendizaje significativo, en el sentido que ahí es cuando realmente conecta con el proceso de neurodidáctica. En vez de imponer conocimientos, es como que piden conocimientos. De ahí trabajamos con emociones, con motivación, de esa manera estimulamos la amígdala del sistema límbico y pasamos a una fase de construcción del aprendizaje. Buscar qué palabra va con cuál para descubrir otra palabra nueva. Perfecto, ya tenemos una, la que tenemos y la guardamos aquí. Es una palabra, María la cortó por la mitad y las teníamos que juntar. Y si nos decía, está bien, íbamos a la pizarra y la apuntábamos. El ver esa implicación que tienen los niños desde el minuto cero. No tienen miedo a equivocarse porque aquí equivocarse también está bien. Pues a mí me gusta la lengua porque se aprenden muchas cosas y desarrollas más tu imaginación. Esto es de kiosco, cariño, de son, pues dáselo también al kiosco. De esta forma son ellos los que conducen su propio aprendizaje, son ellos los que hablan sobre los temas, sobre los contenidos y ellos se lo explican a sí mismos y son capaces de entenderlo con su propio vocabulario. Y hacen de maestros por un rato, a ellos les gusta muchísimo, les motiva y yo hago de alumna. Evaluamos en forma de retos. Estamos constantemente buscando actividades con las que los alumnos entrenan funciones ejecutivas. Estas formas complejas corresponden a la siguiente cantidad. Vale. No lo cambiamos, ¿vale? Porque si se gira podemos tener la respuesta errónea, ¿vale? Para mí es muy fácil evaluar de esta manera porque lo que consigo es que los niveles de atención y de motivación estén mucho más altos. Es mucho más fácil que al alumno le llegue. A mí me parece más divertida porque el papel y el lápiz es un poco más aburrido. El colegio tiene que ser un lugar donde ellos entrenen las competencias necesarias para la vida real que tenemos de adultos. Y de alguna manera creer en la educación como el instrumento para transformar el mundo. .